En este episodio, vamos a California. Que es más que espectacular, soleada y vanguardista. La soleada ciudad también es verde. Dejamos la prohibición, la hacemos algo común. Hay sueño azul, pegamento de gorila, banana ácida, crack verde. ¿Por qué pienso que el crack verde es más poderoso que la banana ácida? La marihuana medicinal ha sido legal aquí por años. Pero ahora, todo ha cambiado con la proposición 64. La marihuana ahora es legal en California. Pronto, cualquier adulto podrá comprar marihuana. ¿Los resultados de la votación aumentan las posibilidades de que te conviertas en multimillonario algún día? Por supuesto. Mi nombre es Marcos Lemonis. En mi programa El Socio, invierto mi dinero en todo tipo de compañías. Todo va a cambiar. Todo. Y ayudo a que su suerte cambie. No estoy familiarizado con la marihuana. Nunca he considerado invertir en eso. ¿Es fácil este negocio para ti? Para nada. Esta industria no es nada fácil. Pero este mercado podría llegar a 6 mil millones. Algo imposible de ignorar. Tenemos la oportunidad de crear en esta vida una riqueza para muchas generaciones. Los riesgos son inmensos. Estás en un cuarto lleno con lo que el gobierno federal considera ilegal. Lo hace más emocionante. Pero también las ganancias. ¿Cuál es tu meta final? A vender mi compañía por 120 millones. Te llevaré de paseo y te mostraré las ganancias de la marihuana. Estoy en Desert Hot Springs, California. Quizás ustedes no hayan escuchado sobre él. Pero es el hijo olvidado, el vecino de Palm Springs, donde los campos de golf son inmensos y la vida nocturna es agitada. Pero no aquí. Lo que verán son muchos anuncios en los que aparecen, lo sentimos, cerrado. En 2001, este lugar cayó en bancarrota. Y estuvo cerca de nuevo en 2014. Cansados de los problemas económicos, los habitantes se arriesgaron. Desert Hot Springs fue el primer lugar del sur de California que permitió la agricultura interior a escala industrial de la marihuana. Un pueblo muerto que ahora vive gracias a la marihuana recreacional y a personas como Adrian Zedelin. Hola, ¿cómo estás? Adrian, gusto en conocerte. Igualmente. ¿Este es tu negocio? Sí, lo ves. Bienvenido a Candescent. Veo que estás en el medio del desierto. No hay mejor lugar para cultivar cannabis. Sí, pero ya no hay nada. Yo nunca he fumado marihuana. De hecho, nunca he visto la marihuana. Entra. Entré a Candescent y de repente estaba rodeado de ella. Muy olorosa. Sí. Dime cuánto tienen en este momento. Bueno, queremos tener 29 kilos de flores secas. ¿Por cultivo? Por cultivo. Y cultivamos un cuarto cada 10 días. 30 kilos. De plantas. Ajá. Por 6.000 dólares. Serían 195.000. Exacto. Cultivamos un cuarto cada 10 días. Que produce 600.000 al mes. No es un mal negocio. No es un mal negocio. No es un gran negocio. Con una maestría en administración de empresas de Harvard, Adrian forma parte del nuevo dinero generado por la creciente industria de la marihuana, que aún es considerada ilegal por la ley federal. ¿Eres el primer vendedor de droga que se ha graduado de Harvard? No, hay muchos de ellos en las farmacéuticas. Habla con los de Ambien y Pfizer. Ellos también venden drogas como el Percocet y el muy adictivo Xanax. Eso arruinará tu vida. Esto no. En Desert Hot Springs están de acuerdo y han expedido permisos para más de 28 hectáreas de construcción a más de 30 cultivadores. Muy bien para el negocio. Pero me pregunto si la reputación del pueblo se afectaría. ¿Naciste en este lugar? ¿Eres de aquí? Sí, soy de aquí. Scott Maras es el alcalde de Desert Hot Springs y se describe como conservador. Yo voté no por el uso de marihuana en la comunidad en 2007. ¿Y qué cambió? La economía era un desastre. Necesitábamos otra fuente de ingreso. Cuando lo sometieron a votación, más del 70% de los habitantes dijeron que sí a cultivar marihuana recreacional. El alcalde Maras no fuma, pero los efectos secundarios de la marihuana están salvando a su pueblo. Se han creado empleos. Se han creado empleos. Se pagan impuestos. Piensen en esto. Cuesta 15 millones de dólares al año gobernar Desert Hot Springs. El pueblo finalmente pudo recaudar 50 millones solo en impuestos por marihuana. Adiós, crisis económica. Hola, flujo de caja. ¿Y qué ha ocurrido con los precios de los terrenos? Para darte un ejemplo, la ciudad compró una propiedad en 1980 por 5 mil dólares. Era media hectárea y la vendimos por 378 mil. Tenemos dos edificios. Los llamamos Brad y Chad. Sí. Por los obreros que lo construyeron con una temperatura de 50 grados. Si cultivas marihuana en exteriores, obtienes dos cosechas al año. Pero en interiores, con un ambiente controlado de temperatura de alta tecnología, puedes triplicar la cantidad anterior. Adrian dice que Candescent pronto venderá cerca de 75 millones de dólares de marihuana al año. Hermosa. Bien, muy bien. Linda sonrisa. Con una excelente campaña publicitaria, promociona su marihuana como una marca de lujo. Con nosotros, la flor y tú serán lo primero. Somos Candescent. Puedes decir que somos lo más lujoso del cannabis. Buscamos ese lujo para nuestra clientela. Pero eso es solo el empaque. El empaque es una cosa. Pero el precio, otra. Ahora, Adrian cobra cientos más por kilos que el promedio. Para mí, es una estrategia muy riesgosa. Me comentaste que podías ganar 6 mil por kilo. Sí. ¿Cómo haces para diferenciar tu producto y obtener más? ¿Es el empaque? El empaque por pieza, la calidad de la marihuana y la calidad del cannabis. ¿Qué significa calidad de la marihuana? Tienes que explicarme qué es. Puedes olerla y reconocerás que el olor no tiene ningún químico. Reconocerás que su curado es perfecto, que al romperlo su textura es perfecta. Significa que será un cigarrillo perfecto. ¿Hay control de calidad? Hay un gran control de calidad. Así que hay mucha que desechas. ¿Qué dices? Hay mucha que desechas. Absolutamente. Y ha colocado etiquetas comunes para los usuarios que ves en los dispensarios. Candescent tiene cinco variedades, llamados por los sentimientos o emociones que supuestamente crean. Nuestra arquitectura de marca se basa en calmar, andar, crear, conectar y energizar. La hace accesible. Da a las personas una analogía de su vida. Tu compra es un reflejo de lo que eres. No se trata de lo atractivo, sino de algo con lo que se identifiquen. Es hacia allá que va el cannabis. Debo darle a Adrian mucho crédito por simplificar la estrategia de mercadeo del producto desde la perspectiva del nombre. Pienso que el nombre es interesante. Pienso que el empaque es fantástico y simplificó las cosas con calmar, crear, energizar. Esas son palabras que son comunes para los amantes del yoga. Se parece mucho al empaque de Whole Foods. Buena estrategia. El futuro parece promisorio en Desert Hood Springs, pero no olviden que la ley federal podría clausurarlo todo. Si la administración actual decide cambiar su perspectiva, ejecutar las leyes y declarar que esto es ilegal, ¿qué pasaría? Si nos permitieron construir esto y el gobierno después viene y dice que no podemos hacerlo, eso acabaría con el pueblo. A Adrian y a sus inversionistas no parece preocuparles. Él ha ganado casi 15 millones de dólares en solo 18 meses. Pagamos impuestos, somos buenos ciudadanos, cumplimos la ley en California. Sí, y crean empleos. Así es, emplearé a 280 personas en 18 meses. Me sorprende mucho la complejidad de todo esto, la cantidad de dinero que se invierte, los pasos y los procesos. Me gustan los procesos, pero no me engañan con el atractivo empaque ni con el mercadeo. No, quizá no para él, pero para la mayoría la marihuana puede ser un producto de lujo por ahora. Por ende, el precio importará, la ganancia va a importar. Con Whole Foods sabes que compras calidad. ¿Pero este producto es de alta calidad? No lo sé. A continuación, una llamada, cuatro ruedas, dos sujetos y una inmensa orden de marihuana. ¿Puedes comerte toda esta bolsa? Sí, sí puedo. Sin sentirte drogada. Sin sentirme drogada. Pero primero, no intenten esto en casa. Si alguien bebiera esto, entonces... No lo intenten ni probar. Un poco. Mi viaje al desierto de California me abrió los ojos. Y me ayudó a comprender lo grande que se ha convertido la industria de la marihuana. Pero no todos están listos. Y eso fue lo que me trajo hasta acá, a un tranquilo vecindario en Orange County. Ni una planta de marihuana a la vista. Hola. Hola. Soy Leoni. Soy Marcus. Gusto en conocerte. Hola, Marcus. Gusto en conocerte. Soy Cindy. Estoy emocionado por ver lo que hacen. Sí. Sí, estamos felices de tenerte aquí, emocionadas. Cindy Pinzón y Leoni Posod son muy buenas amigas. Y creen que han cocinado lo mejor en marihuana comestible con su compañía Treat It Yourself. Hacemos alimentos saludables que contienen cannabis. Galletas veganas, libres de gluten. Y muy californiano. Ok, ¿puedo abrirlo? Sí, claro. Muy bien. Es una pequeña galleta. Genial. Sí. Sí. Hola, ¿quieren probar galletas de fresa? Son veganas y libres de gluten. Con el deseo de atraer a nuevos consumidores, las galletas contienen poco THC y CBD, los ingredientes principales de la marihuana. Para las pequeñas son 10 miligramos de CBD y 10 de THC. Esto sí que es emprendimiento. Ellas hacen todo. Las empacan, las entregan y las hornean. Todo en esta pequeña cocina. Primero pesamos los ingredientes para... Es momento de usar mis cualidades de chef. Inventariedad. Los policías no vendrán, ¿cierto? Nunca se sabe. Esperamos que no. Muy bien. No puedo asegurártelo. Sí. Menos mal. Comenzamos mezclando aceite de coco y extracto de cannabis. Solo se necesita un poco. En serio. No colocaste mucho porque se ve muy claro. Es muy concentrado. Entonces, si alguien bebía esto... No lo intenten ni probar. Un poco. Luego añadimos jarabe de arce, semillas de chía y extracto de almendra. Huele bien. Y harina. Aceleramos. ¿Has hecho postres antes? Así es. Es un pequeño secreto. Nadie lo sabe. Pero mis postres no contienen... Claro. No, no. Cada galleta cuesta un dólar con 27 en fabricarse. Las venden al por mayor por el doble de esa cantidad. Nada mal. El producto medicinal tiene la misma cantidad de CBD y THC. Cindy solía ser actriz. Leonie era despachadora de policía. Evitar la marihuana formaba parte de su trabajo. Debo decir que fue una decisión muy sabia al intentarlo la primera vez. Por muchos años estuve en contra. Yo era una de esas personas que... Volteaba los ojos cuando me decían, el cannabis era bueno para mí, era mi reacción. Claro, por supuesto que era. Sí. Ahora, es un trabajo que las apasiona y es mucho trabajo. Las aplanamos y comenzamos a armarlas. Entiendo. Les toma una hora solo hacer 30 galletas. Y a esa velocidad, no hay forma de que compitan en el floreciente mercado de productos comestibles de California. Y ese no es el único obstáculo. Me encanta que sea vegano, libre de gluten, libre de soya, libre de azúcar refinada. Me encanta esta idea, el nombre, el logo, que tenga la información por este lado. Pero por otro lado, veo un problema. Mejoran los cólicos menstruales. Ayudan a relajarse y desinflamar. Sí. ¿Por qué decidieron aislar a los hombres del producto que hacen? Queríamos hacer algo que les gustara a las mujeres. ¿Que les gustara a las mujeres o solo para las mujeres? Que les gustara a las mujeres. Primero, cualquier producto en el mundo debería gustarle a las mujeres, ya que más de la mitad de las personas que compran son mujeres. Comencemos por eso. Pero pienso que, sinceramente, aquí están diciendo que si eres un hombre, no lo compres. Me encanta el entusiasmo que tienen las chicas de intentar crear algo que piensan que no hay en el mercado. Es claro que no lo hay. Me preocupan los pequeños empresarios en California que piensan que esta moda verde va a resolver todos sus problemas. Si están equivocados y calculan mal, ¿cuál es el plan B? Es libre de gluten. Todos los golletos. No tendrían trabajo. Productos comestibles y concentrados forman parte de un tercio del mercado. Y hay miles de productos en los estantes. La competencia es feroz. Para ver a lo que se enfrentan las chicas, me dirijo a una de las más grandes empresas de productos comestibles de marihuana en el país. Kiva Confections. Su sede principal queda en Oakland. Es el Willy Wonka de la marihuana. Chocolate por todas partes. Barras, arándanos, caramelos de café. ¿Cuánto llevas en el negocio? Ah, desde 2010. Christine Noblick maneja este imperio de comestibles. Es una barra de mandarina con chocolate oscuro. Ofrecemos estos productos a cerca de 960 dispensarios en todo el estado. 85 empleados producen en serie más de mil kilos de chocolate con marihuana al día. Le tomaría a Cindy y a Leoni ocho meses hacer tantas galletas. Y todo eso requiere casi una tonelada de esto. Quiero ser como Papá Noel. Sí, son como 18 kilos. Quizá no consuma marihuana, pero no puedo ignorar los números. Kiva es una compañía multimillonaria. Y en un año, cuando las ventas recreacionales comiencen, espera que su ganancia se duplique. Tenemos de almendra con cereza, que es el otro sabor que tiene un gran... Un gigante, comparado con Treat Yourself. Es evidente que tienen una idea genial. Son apasionadas por lo que hacen. Es muy pequeño. Sí. ¿Sí? ¿Creen que entraron tarde al mercado? No lo creemos. Hay compañías más grandes, pero no tienen el producto que creamos. ¿Cuál es su meta final con este negocio? Oh, vaya, el sueño más grande, el cielo es el límite. El sueño más grande que tenga. Queremos que nuestra marca sea global. Queremos estar en todas partes. Creo que estas reposteras podrían hornear algo bueno. Calculemos. Casi ocho millones de personas votaron para legalizar la marihuana recreacional en California. Supongamos que un tercio de ellos compra comestibles. Ese es un mercado de 2,6 millones de clientes potenciales. Si solo 1% compra una galleta de Treat Yourself cada semana por un año, ganarían 3 millones 461 mil dólares con el negocio. ¡Wow! Suena muy bien, ¿no? ¡Qué emocionante! Así que es mejor. Genial, ¿no? Está bien. Su primer paso, comenzar a vender. Hoy es un gran día. Cindy y Leoni le presentarán su producto a uno de los mejores dispensarios de Los Ángeles. Y voy a asistir. ¿Qué podría salir mal? Creo que esto será un problema. Mucho. Eso al regreso. Pero primero, ¿un niño en una tienda de dulces? Para nada. Pero me impresioné. ¿La llamo tienda de hierba o tienda de marihuana? Llámala como quieras, yo la llamo el futuro. Vaya, este lugar es genial. En California, no habrá un lugar más fácil para comprar marihuana que Los Ángeles. Con más de mil dispensarios de marihuana, la ciudad de Los Ángeles tiene su lado diabólico. Vine aquí porque luego de ver cómo se cultiva la marihuana y se convierte en comestibles, quise saber más sobre cómo se compra y cómo se vende. Nunca he estado en una tienda de marihuana y, para ser sincero, estoy un poco nervioso. ¿Por qué? No sé si quiero que alguien me vea entrar allí. Yo no fuzgo a la gente por usar marihuana. Eso es un gusto personal. Pero al final del recorrido, lo que quiero decidir es si quiero invertir en esto, y en especial, si es una buena inversión para otras personas. ¿Hay una oportunidad de inversión o es un gran riesgo? Escogí un dispensario en Santa Mónica Boulevard, llamado Med Men. ¿Cómo estás? Buenos días. Soy Marco. Soy Adam. Gusto en conocerte. Bienvenido a Med Men en West Hollywood. Adam Bierman es el cofundador de Med Men y director general. ¿La llamo tienda de hierba o tienda de marihuana? Llámala como quieras. Yo la llamo el futuro. Vaya, este lugar es genial. No era lo que había esperado. Med Men estaba abierta, era espaciosa y moderna. Para nada, Fea. No hay barras en las ventanas. No hay un sujeto con un arma al frente. Si puedes entrar, estamos abiertos a todos. Me gustó el diseño. Había tabletas por todas partes, con mucha información y muestras para poder ver y oler antes de comprar. Esto permite que el consumidor lo vea a través de un vidrio que amplía. Lo huela a través de una pequeña puerta que puedes abrir. ¿Esta puerta? Sí. Coloca tu nariz justo allí. Olí parte de la estrategia de Med Men. Más estilo, menos estigma. ¿Es solo para decorar vidrieras o podría persuadir al cliente para que pague más? ¿Habías estado en una tienda de cannabis antes? Sí, pero no es tan linda como esta. ¿Y qué te parece? Es genial. Sí, es muy linda. Crystal Jane dice que comenzó a usar marihuana medicinal hace tres años. Este es mi perro, por cierto. Hola, perro. ¿Cómo estás? Dime algo. ¿Esperas que el precio sea más alto o más bajo basado en el ambiente? Basado en el ambiente, yo diría que es una tienda de clase alta. ¿Cuánto sueles comprar? Sí. Para comparar. Sí, bueno, compro. Creo que el término es un octavo. ¿Un octavo? Sí. ¿Cuánto sueles pagar por un octavo? Como 40, creo. ¿40? ¿Cuánto cuesta un octavo aquí? 65 dólares. ¿Ah? 65. Ok. Así es mejor. Sí. De mejor calidad. Supongo que la decoración de vidrieras funciona. La remodelación estuvo lista hace nueve meses. En estos nueve meses hemos duplicado nuestra cantidad de clientes a diario. Hasta 180 personas al día entran a la tienda. La fórmula de MedMen está añadiendo personas. Beerman afirma que esos 180 clientes gastan un promedio de 85 cada uno por visita. Lo que significa que una sola tienda gana 15 mil dólares al día. ¿Cuántos dispensarios tienes? Tengo cinco en el sur de California, cuatro en Nueva York. Ah... ¿Son iguales a esta tienda? Bueno, sí. Todas se parecen a esta. Pero MedMen es más que una linda fachada. Tiene su propio fondo de capital. Ya ha recaudado 60 millones de los inversionistas y buscan mucho más. Como la cadena hotelera Four Seasons. Sí. Ah, eh... Imagina que esta cadena tuviera un brazo de inversiones privadas que comprara hoteles. Y los transformara. Y firmaran un contrato para manejarlos con el Four Seasons. Nuestras empresas de capital de inversión comprarán algo como esto. Entiendo. Y harán que firmen un contrato para gestionarlas con nuestra compañía. ¿Quién hubiera pensado que una compañía de marihuana sería tan compleja? Este es el nuevo mundo del cannabis en California. Si obtengo una licencia, ¿debería llamarte? Deberías. Sobre sus ganancias, MedMen tiene otra idea brillante. Eliminar al intermediario. ¿Cómo estás? Soy Marcus. Marcus, soy Damián Sullivan. Gusto en conocerte. Igual, ¿de qué te encargas? Soy el jefe de cultivo de MedMen. Es usual que los dispensarios paguen desde $1,500 a $3,000 por medio kilo a proveedores externos. Pero MedMen puede cultivarla por su cuenta por menos de $2,000 por medio kilo. ¿Debo vestirme como tú? Sí, ya tenemos la ropa lista. Es parte de nuestro aseguramiento de calidad y control de calidad. Sí, sí. Estos son los diferentes tipos. Tenemos banana ácida, crack verde, sueño agrio, juventud en Asia. Tal vez la última sea muy suave. Es el equilibrio perfecto. Cultivan las cepas y proveen a los clientes. ¿Cómo mides la demanda? Al manejar los dispensarios, tenemos la data muy rápido. Con respecto a eso, analizamos las métricas de los dispensarios en relación a la venta del producto. ¿Acaso es tan complejo? Sí, es algo así de complejo. Tendré la solicitud del cliente en la que pide un sabor determinado. Y, por ende, debemos cambiar nuestros ciclos de producción para cumplir con las necesidades del mercado. Esto es como cualquier negocio. Mi pregunta final para Adam es... Si la marihuana es tan lucrativa, ¿por qué los grandes no invierten? ¿A cuántas empresas tradicionales de capital de inversión les encantaría invertir, pero no pueden debido a las repercusiones de este negocio? A la mayoría. ¿Y por qué razón? Porque sus manos están atadas, manejan fondos de donación que tienen cláusulas, contra vicios que no les permiten invertir. Debido a que la marihuana todavía es ilegal, acorde a la ley federal, grandes farmacéuticas, empresas de tabaco y otros gigantes no invierten. Por ahora. No hay mucha competencia. Es el mercado más ineficiente de nuestra época. Las personas consideran el riesgo del gobierno federal al no permitirlo y se preguntan si se arruinará. Yo tomaré ese riesgo, porque permite desarrollar el negocio lo más rápido posible. Adam es un sujeto muy inteligente, sofisticado y entiende su negocio. Nunca hubiera imaginado que la venta de marihuana fuera tan profesional, tan bien comercializada y tan lucrativa. Antes de entrar a la tienda, nunca hubiera considerado invertir en este negocio. Pero luego de ver los alimentos congelados, las bebidas, los comestibles, este es un negocio real. Un negocio real que deja una huella con sus dispensarios. Quizá no estés de acuerdo moralmente, pero debes prestarle atención. A continuación, ir tras su sueño con una galleta a la vez. Si esto no funciona, habrán perdido su dinero. Sí. Y no tendrían ingresos. Es cierto. Las buenas amigas Cindy Pinzón y Leonie Pozov trabajan sin parar. El dúo detrás de Treat It Yourself se está preparando para presentar sus galletas de marihuana. La urgencia es real, así como el riesgo. ¿Cuánto han invertido? Cerca de 15 mil dólares. Casi todo el dinero que tienen. Si no funciona, habrán perdido el dinero. Sí. Y no tendrán ingresos. Es cierto. Entonces, mejor trabajen. Sí. Empaquea unos no medicinales en caso que quieran probarlos. Debería llevarlos. Sí, es una buena idea. Dejan su pequeña cocina para ir hacia la gran ciudad con la expectativa de vender sus galletas en Medman. La popular cadena de dispensarios en Los Ángeles. Como no han generado ganancias, necesitan esto. ¿Quién está emocionado? Estamos emocionadas. No soy un experto en marihuana, pero sé sobre las presentaciones. Así que hablé con ellas afuera de la tienda de West Hollywood para animarlas. Quise venir a darles apoyo moral porque entiendo su inversión y he visto lo apasionadas que son. ¿Se sienten preparadas? Sí. ¿Qué cambiaron de su presentación desde que nos conocimos hasta ahora? Lo principal es concentrarse en hacerles saber que una de nuestras metas principales es incrementar sus ganancias con nuestros productos. Genial. Bien. Que les vaya muy bien. Gracias. Dame esos cinco. Eso es. Cindy y Leoni se reunirán con el jefe de compras de Medman. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Un gusto. Soy Josh. Soy Cindy. Un gusto. Cindy. Soy Leoni. Gusto en conocerte. ¿Quieren ir atrás para que empecemos? Es muy importante solo estar aquí. Josh está abrumado con por lo menos 40 presentaciones cada día. Pero solo 3% de esos productos llegan a los estantes de Medman. Comienzan dándole una muestra sin marihuana. Por supuesto, está trabajando. Es deliciosa. Gracias. Aún si me hubieran vendado, habría pensado que esta es una galleta común. Y tiene un sabor. Hasta ahora van muy bien. Una de nuestras metas principales es poder generar más ganancias para ustedes. Ganancias. Empaque. Calidad del producto. Me gusta lo que escucho, pero llegó lo que me preocupaba. En nuestro empaque escribimos que los productos mejoran los cólicos menstruales. Sí. Estoy segura de que lo leíste. Tal vez eso aleje a algunos consumidores masculinos. Sí. A ningún hombre le interesa. Puedes expresarlo con otras palabras. Para ser honesta, en parte lo colocamos para impresionar porque no nos sentimos representadas debido a que nadie... Bueno, sé que dije que solo escucharía, pero tengo que intervenir. ¿Esto hace parte de la presentación? ¿Ese factor que impresiona? No lo sé, pero para mí... Puede estar allí, pero no de primero. No estoy convencido de que él compre lo que le están vendiendo. ¿Cuál es el próximo paso cuando piensan que podrían tener más empleados para este proyecto? En las próximas cuatro semanas. ¿Ok? Sí. Bien, es difícil llegar a una conclusión. Yo sé que al poner los productos en los estantes, llamará mucho la atención. Sí. Pero ahora eso no es suficiente y en mi concepto debería ser más que eso. Por ahora, hay que esperar y ver. Pero para mí, perdieron algunas oportunidades. Nunca las escuché decir que estaban preparadas, que conocen las regulaciones y que pueden avanzar. Ustedes no... No, objeción, respuesta. Objeción, respuesta. Ok. Así sea la industria del cannabis o de galletas, no debe importar. Son negocios. Deben concentrarse en la meta. Los 3,4 millones que Treat Yourself podría generar en un año. Esa es la posibilidad. Si hacen el trabajo de manera regular y producen, deben concentrarse en ese número. ¿Está bien? Ok, me gusta. ¿Quieres un trato? Muy bien, hasta luego. Buena suerte. Es un trato, gracias. Me despedí de las chicas de Treat It Yourself y me dirigí a Berkeley. Para dar un vistazo al futuro de la marihuana, si puedo conseguirlo. Hola. Soy Marcos. Soy Andrea Onsworth. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy bien. Gusto en conocerte. Los clientes no deben preocuparse por venir. Este servicio es a domicilio y se llama Stash Twist. Entrega marihuana medicinal y pronto recreacional a tu puerta. Es tan fácil como pedir una pizza. ¿Su pedido? Gracias. Genial. Muchas gracias. El menú es variado. Concentrados de todo tipo, desde gotas hasta dosis concentradas. Trato de hacerlo a la vieja escuela. Sí. Los cigarrillos liados son muy pedidos. ¿Qué son cigarrillos liados? ¿Los conocidos como porros? Sí. Muy bien. Digamos de porros. Cigarrillos liados es una frase para expertos. Es un porro. Digámosle porro. Es más divertido. Andrea Onsworth tiene una maestría en administración de empresas y solía ser una analista en Moody's, la gran agencia de calificación de riesgo. Ella cree que la presencia femenina es esencial en una industria dominada por hombres. ¿Es muy difícil ser mujer en este negocio? Bueno, yo diría que es una ventaja ser mujer, honestamente. ¿Lo crees? Sí. ¿Y por qué? Pienso que se nos hace fácil. Acudes a tu madre cuando estás enfermo. Estoy de acuerdo. Este es un pedido para Megan. Como ves, ella pidió una buena mezcla. ¿135? Oh, sí. ¿Cuánto cuesta un pedido en promedio? Diría que 150. ¿Qué haces con tu página web para que tengas ese promedio de ventas? ¿Piensas en el tamaño de su carro de compras? Las fotos deben ser perfectas. Es importante. ¿Cómo lo atacas? ¿Qué haces para que crezcan tus ventas? Mucha publicidad. Tenemos un gran boletín informativo. ¿Sabes que voy a presionarte? Lo sé. Sé que quieres que te diga algo específico. Quiero saber si lo haces. ¿Usan la venta sugestiva como estrategia? Trabajamos en eso porque necesitamos ayuda técnica. Es evidente que puede mejorarse la página web, pero ahora quiero ver cómo funciona la entrega de pedidos. Ok, creo que Matt te llevará. Matt se está listando. ¿Te acompañaré a entregar un pedido? Sí, eso creo. ¿Estás emocionado? Sí, hagámoslo. Bien, vamos. Muy bien. Nunca pensé en entregar marihuana, pero quiero averiguar quién hizo el pedido. Acompañaré a Matt en un viaje de 16 kilómetros al norte de Berkeley. ¿Cuántos pedidos entregas al día? Ah, yo diría que entre cinco a veinte. Vaya. Llevas mucho en esa caja. Sí, ella suele hacer pedidos grandes. ¿Cuántos días al mes le traes pedidos? Diría que dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Sí. Hola, Matt. Hola. ¿Cómo estás? Soy Marcus. Hola, Marcus. Gusto en conocerte. Aquí tienes. Muchas gracias. Qué bien. ¿Por qué escoges hacer el pedido a domicilio en lugar de ir a un dispensario? Porque es muy conveniente. Soy madre. No siempre puedo ir al dispensario. Si mi hijo está conmigo, sería imposible. Cierto. Y bueno, también me gusta el hecho de que sea algo discreto. Megan Dooley Fisher me contó que usa el cannabis para tratar el dolor que sufre de su enfermedad autoinmune. Y ella usa mucho. ¿Cuánto crees que te durará esto? Muy bien. Es probable que consuma mucho más de lo que lo hace la mayoría. Muy bien. Esto tiene 250 miligramos. Podría comérmelo y continuar con mi día y nunca lo sabrías porque me como toda la bolsa. Muy bien, nunca la he probado. ¿Cuánto podría consumir? Diría que no deberías consumir esto. Tendrías que empezar con 2,5 miligramos. ¿Podrías comerte toda esta bolsa? Sí, puedo comérmela. Sin sentirte drogada. Sin sentirme drogada. Megan gasta mucho dinero en sus pedidos. Pero, ¿cuánto dinero hace con estas entregas Andrea Onsworth? Son 135. Digamos que obtienes 60% de ganancias. Así que son 75 dólares. Sí. ¿Cuáles son los gastos que debes pagar con esos 75 dólares? Comenzando por la entrega. Digamos que es un promedio de 20 la hora. Es un promedio del salario en esta industria. Si la ganancia de Andrea es de 60% o cerca de 75 dólares con este pedido y hace 15 entregas diarias, ella gana 1,125 dólares. Luego de pagarle al conductor 160 dólares, se queda con 965. Eso es casi 7,000 dólares para un negocio que funciona 7 días a la semana. ¿No está mal? Sí. Y si la renta es de 2,000 dólares al mes, ¿te va bien? ¿Me va bien? No he dejado de pensar en las repercusiones de invertir dinero en una industria que no es legal según la ley federal. Andrea es tan elegante, segura y sabia que yo podría invertir en cualquiera de sus negocios, pero no en este. A continuación, florece la ciudad desierta. Paga un millón por media hectárea. Sí. ¿Eso no es mucho para este lugar? Es mucho. ¿No eres bueno en el negocio inmobiliario? Es nuestra estrategia. Muy bien. Para hacer el cannabis más accesible. Llámenlo un signo de nuevos tiempos. Brindemos por Desert Hot Springs y nuestro futuro. Una reunión que no había visto antes. Todo lo que quieres comer, beber y fumar. Presión de grupo, eso es. Sí, amigo, así es, todos lo hacen. Suficiente marihuana de gran calidad para una gira de banda de rock. Estos hombres y mujeres son propietarios y operadores de los inmensos cultivos internos de marihuana en Desert Hot Springs. Ellos afirman que la ley federal que criminaliza la marihuana es anticuada. Soy republicana y lo he sido durante toda mi vida. Esto no significa que sea radical, sino que he abierto los ojos a una... Greta Carter está construyendo un edificio de 2,787 metros cuadrados y espera que Washington no se interponga. Todos lo sabemos, la gente lo sabe, son más inteligentes que nuestras políticas actuales, pero sabemos que se acerca el momento. Los cultivadores enfrentan amenazas de medidas severas, pero eso no los detiene. Mi edificio tendrá 16,000 metros cuadrados de cultivo interior de marihuana medicinal. Dan Osborne es propietario de CLC Brandon Labs. Me reuní con él donde se encuentran sus cultivos. ¿Cuánto dinero has invertido hasta este momento? Ah, diría 6 millones. ¿6 millones de dólares? Y este año invertiremos 10 millones. 10 millones más este año serían 16 millones invertidos. Incluido en su compra compulsiva, 3,8 millones para solo 15,378 metros cuadrados de terreno. No es difícil calcular esto. ¿Pagas un millón por media hectárea? Sí. ¿Eso no es mucho para este lugar? Es mucho. Eso es mucho. ¿No eres bueno en el negocio inmobiliario o...? Soy bueno invirtiendo. Esta filosofía no es nueva. Algunas veces tienes que gastar dinero para hacer dinero. ¿Y tú proyectas que ganarás 22 millones en 2018? Sí. ¿Y hay tanta demanda? Sí la hay. En especial cuando la recreacional se legalice. Habrá mucha demanda. Se incrementará mucho más. Mucho dinero necesita de luces brillantes. En CLC deben usarse lentes de seguridad. Estos son lentes de seguridad. Bien. Porque la luz es muy intensa en estos cuartos. Entiendo. Siento que estoy listo para ir a un safari. Sí, todo el día. Será divertido. Para Dan, cultivar marihuana es algo muy delicado. Bueno, me gusta tocarla. Tienes que acariciarla, mirarla. Debes regarla a mano. La verdad, hay que prestarles atención. ¿Cuánto vale este inventario? El inventario vale 400 mil. Maldición. Es un día más en la oficina para la jefa de cultivo, Janet. Janet, ¿te das cuenta que estás en un lugar lleno con lo que el gobierno federal considera ilegal? Sí. Y eso lo hace más emocionante. ¿En serio? Sí. Es gracioso, pero yo, que no conocía la industria, solía pensar que la marihuana era esto. Sí, eso es lo que todos piensan. No sabía que era esto. Sí, el capullo. Toca la suave y luego tocas tus dedos. Es babosa. Sí. ¿Es así como lo sabes? Ajá, es buena. Y te mostraré algo interesante. Es fuerte. A pesar de haber consumido marihuana en la secundaria, Dan afirma haberla dejado hace casi una década. ¿Por qué? Fui ministro por ocho años y estaba criando niños. ¿Fuiste ministro de una iglesia? ¿Los miembros de la iglesia saben que haces esto? No. ¿Qué crees que diría? Creo que estarían sorprendidos. Luego fue mi turno de ser sorprendido. Voté en contra del uso recreacional. ¿En serio? Sí. ¿Votaste en contra de la proposición 64? Cuéntame más sobre eso. Soy padre y abuelo, así que tengo una responsabilidad. No quiero que mis hijos y nietos entren a una tienda y compren marihuana medicinal y se droguen. Y obtuvimos el edificio de 4200 metros cuadrados. Cuando sus edificios estén completos, Dan espera ganar por lo menos 30 millones de dólares al año. Pero su éxito le está costando su vida privada. Mi yerno no me habla porque estoy en este negocio. Él es farmaceuta en Utah y está muy en contra, así que... El día de acción de gracias puede ser incómodo. No los veo el día de acción de gracias. ¿Por esto? Ajá, sí, por esto. ¿Y tienes nietos? Ajá. ¿Tampoco puedes ver a tus nietos? No, tampoco puedo verlos. ¿Él no te lo permite? No. Es muy difícil. Es difícil, pero cuando los niños crezcan y se enteren de que es un negocio de marihuana medicinal, les gustará. O te amarán igual. Sí, sí, claro. ¿Has pensado en detenerte? No, no. Manejaré este negocio hasta que lo venda. ¿Cuál es tu meta final? A vender mi compañía por 120 millones. ¿Escogiste esa cantidad de 120 millones? 120 millones es algo bajo si tienes 35 millones en ganancia. Bueno, Marcus, yo no soy codicioso. A continuación, los peligros de traficar marihuana ilegal. ¿Temiste perder la vida? Sí, es imposible no temer perder la vida con un arma apuntando a tu cabeza por 20 minutos y alguien revisando tu departamento. En California, comprar marihuana legalmente es casi tan fácil como comprar un litro de leche. Buen día. Gracias, igual para ti. Pero hay otro lado. Un mercado negro multimillonario que continúa desarrollándose. Escondido dentro de un depósito en Los Ángeles, hay un gran mercado negro de marihuana cultivado cuidadosamente por un hombre que llamaremos Zack. ¿Te llamarías narcotraficante? No, no lo haría. ¿Por qué no? Porque es solo marihuana. La palabra narcotraficante te hace pensar de inmediato en un sujeto violento con armas que vende cocaína. Cuando esto se parece más a un amigo que tiene marihuana y sus otros amigos quieren, no me paro en una esquina a venderla. No lo necesita. Zack tiene una base de clientes regulares desde hace 12 años. Desde dispensarios a personas comunes. ¿Me sorprendería si conociera a tus clientes? Sí. ¿Profesionales? Sí. ¿Técnicos? Sí. ¿Madres, amas de casa, doctores, abogados? Sí. Una de las razones por la que miras hacia acá y no hacia la cámara es porque sabes que es ilegal. Sí. ¿Cierto? Sí. En California. Y ahora, la Proposición 64 puede acabar con su negocio. La Proposición 64 ganó fácilmente lo que legaliza la... Cuando la ley fue aprobada, tuviste la televisión como el resto de las personas, ¿no es así? Sí. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, puede que deba buscar un trabajo real pronto. ¿Por qué? Puedes evidenciar que al comprar cualquier producto del mercado negro, los precios han bajado drásticamente. ¿Cuántos kilos puede producir tu depósito? Producimos unos ocho cada dos meses y medio. ¿Ocho qué? Kilos. ¿Seis cultivos? Ocho kilos. ¿Cinco cultivos al año? Hacemos cinco cultivos al año. Bien, cinco cultivos al año por ocho kilos son 40 kilos anuales. Aproximadamente. ¿Y la vendes por cuánto? Cerca de cuatro mil dólares por kilo. Serían 160 mil en ganancia. Ganancia bruta. Pagados los gastos, un compañero y él ganan cerca de 60 mil cada año libre de impuestos. Pero también hay otros costos. ¿Te han apuntado con un arma? Sí. Invadieron mi casa. Dos sujetos entraron con un arma. Así que... ¿Cuántos se llevaron? Se llevaron unos tres mil dólares. ¿Temiste perder la vida? Sí, es imposible no temer perder la vida con un arma apuntando a tu cabeza por 20 minutos y alguien revisando tu departamento. Para conocer el futuro de SAC, hay que esperar. Si los impuestos hacen que el precio de la marihuana legal sea muy alto, su negocio podría sobrevivir. Venderías más económico que los dispensarios. Sí, puedo bajar los precios en 20% menos que los dispensarios legales. Pueden llamarlo como quieran, pero al final tú eres un empresario. Exacto. ¿Es así como piensas? Sí, así pienso. Solo haces dinero, tratas de sobrevivir honestamente. No me gusta el hecho de que esté involucrado en una actividad ilegal, pero entiendo que trata de ganarse la vida en un estado en el que ahora es legal. Gusto en conocerte. Gracias. Es un caballero inteligente que entiende sobre riesgo y recompensa y sabe cuáles son los límites y lo que no debe hacer. Pero también es muy inteligente para saber que tiene que pensar de dónde vendrán sus próximos ingresos. Es un gran cambio cuando la marihuana legal amenaza con quitarle el negocio a un vendedor directo. Pero la marihuana no es como otras industrias. Para el 2021 se proyecta que valdrá más de 20 mil millones de dólares. Gracias. Buenos días. Adelante. Para algunos ya está dando frutos. Por eso trajimos las muestras recreacionales para que las pruebes y además... ¿Se acuerdan de Cindy y Leone? Lograron vender su producto. Gracias, chicas. De nada. Creo que les irá muy bien y espero verlas en los otros dispensarios también. Sería grandioso. Las galletas de Treat Yourself se venden en el nuevo dispensario de Med Men en Santa Ana. Vine a California receloso de un negocio con un pasado criminal. Pero ahora me voy convencido de que su futuro ya llegó. Soy Marcos Lemonis. Soy Marcos Lemonis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!